Música un tema que estuve realizando con mi hermanito Don Miguelo una bomba musical un tema que en verdad ya dará otro nivel, otra cosa no estamos en tiradera en eso espere también mi nuevo tema llamado El que me la hace me la pague es un mambo el nuevo tema que danzare ahora yo espero que lo apoyen de igual manera que todos ya tu sabes